Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Iremacurto Kennels, Tenerife, España. Ayer hicimos un vídeo en el cual les hablo de Guillermo de las Mercedes, cómo él me dio noticias de don Silverio Mesa, del que yo no tenía ni idea, y entonces estuve hablando del perro que aparece en el libro Natura y Cultura de las Islas Canarias, que lo hacen descender de los perros aborígenes, de los perros de los guanches, de Tenerife y esa historia. Bueno, y se me olvidó mostrarles la fotografía que me trajo Rafael Oropesa al cabo de poco tiempo de ese mismo perro, y me dejó la fotografía, y esta es la fotografía del perro, que ayer se me olvidó mostrárselo. Este perro es el perro de Guillermo de las Mercedes, era y murió hace muchos años, llamado ¿Por qué? Y aquí en el libro, en el libro mío del 91, pone ¿Por qué? Perro de presa canario, año 70, propiedad de Guillermo de las Mercedes, no dejó descendencia. Bueno, hoy pues vamos a hablar de, aunque ya lo he hablado en este vídeo anterior, de don Silverio Mesa, luego volveremos, porque luego me voy a referir al libro de Manuel Martín Bettencourt, pero ya esto hay que volver luego atrás. Don Silverio Mesa me llamó, después de haberle visitado yo, estando yo en Tamaimo, me llamó para decirme que la perra Troika, hija de Laika, hermana de Manolo, estaba en celo. Ya eso lo he relatado en algún artículo anterior, ahora hacemos un vídeo y vamos a abundar un poco más en el tema. Entonces yo cogí mi automóvil desde Tamaimo, fui a recoger a don Silverio, la perra, nos fuimos al cruce, a la parte sur, al cruce de las Chafiras, para que la cubriera el perro Tobi de Iremacurto, hijo de Piba de Iremacurto y Bobby de Iremacurto. Bueno, no era Bobby de Iremacurto, era Piba de Juan Santana Álamo y Bobby, comprado en el municipio de Arucas y había sido criado por Manuel Alemán, el carnicero. Bueno, entonces llegamos a las Chafiras, a la gasolinera de don Luis y la perra efectivamente estaba en pleno celo, el perro no había cubierto nunca una perra, pero él se entusiasmó con la perra, pero no hubo manera, no hubo manera. La perra no aceptaba al macho, cuando el macho intentaba montarla, montarse en ella no había manera. Total, que lo dejamos para el día siguiente, volvimos, nada, seguimos en lo mismo y al otro día lo mismo. Al final, bueno, pues ya lo dejamos, lo dejamos y este señor Silverio Mesa me decía, pues no me importaría que la montara aunque fuera un perro de caza, con tal de sacarle una cría ya después, pero bueno, en aquella época no se nos ocurrió hacer inseminación, igual hubiese habido problemas también, pero no estábamos puestos en el tema de las inseminaciones. Yo pienso que aquí ni siquiera los veterinarios en la década de los 70, lo mismo que no sabía nada de radiografías de cadera, no sabía. Bien, entonces ahí quedó la cosa. Luego me presenté con don Polo Acosta como relatado, eso fue así, en el tiempo fue posteriormente, don Polo Acosta le dijo que su perro Marruecos nunca había cubierto ninguna perra, así que los perros que él tenía allí, Manol, o sea, Laica, Manol o Troika, no tenían nada que ver con el perro Marruecos porque el perro Marruecos nunca había cubierto ninguna perra. Entonces ahora nos vamos a referir al libro de Manuel Martín Bettencourt que no tiene desperdicio. Primera fotografía Según el libro y el pie de foto escrito me imagino yo que por Manuel Martín Bettencourt este perro de tipo presa es de 1957 de don Francisco González Poleo cortesía de Francisco González Poleo la fotografía que está en la misma o sea, al lado Troika Manolo el de arriba y Laica a la derecha fíjense que esta fotografía de este perro a todo color muy nítida es de 1957 y esta siguiente 1972 en blanco y negro y así hay otras fotografías que si ya el blanco y negro digo en color se trabajaba ya estaba pero normalmente las fotografías de la época y antes y después se solían hacer en blanco y negro en color ya es de finales del siglo XIX pero el predominio de la fotografía en blanco y negro fue incluso en el cine en blanco y negro y tal entonces esta fotografía aunque aquí pone de Paco Poleo de Francisco González Poleo yo diría que esta fotografía no es de la época que dice yo no voy a decir que esta fotografía digo que este perro no fuera de Francisco Poleo González Poleo tengo mis dudas no lo puedo demostrar pero tengo mis dudas y que fuera del 1957 a todo color no es creíble al menos para mí bueno ahora vamos a por Laika Manolo y Troika Troika es la perra que llevamos voy a localizarla más atrás o más adelante encima de un banco de piedra a ver si la localizo por aquí esa perra Troika es la que llevamos a sur al sur aquí está Troika hija de Laika y hermana y hermana de Manolo no se especifica quien era el padre de Laika digo de Troika y de Manolo aquí pone Troika hija de Tobi y Laika dice aquí y Manolo y Manolo me imagino que lo mismo pero Tobi era mi perro al que le llevamos esta perra en celo Tobi de Iremacurto hijo de Bobby Pima este no era otro Tobi no hubo otro Tobi ni se sabe quien era el padre la madre si que era Laika de Laika tampoco sabemos absolutamente nada entonces digamos que Tobi no era el padre esta perra de 1972 mi perro Tobi nació en el 77 o sea pues esta perra era muy anterior esta es el 72 entonces de Tobi nada esto sostengo yo que es un invento de Manuel Martín Betancur en el mejor de los casos vayamos a que don Silverio Mesa le dijera que era hija de Tobi lo mismo que Manolo pero porque Tobi si don Silverio Mesa le dijo eso será que don Silverio que ya no estaba muy claro se quedó con el nombre del perro al que llevamos a Troika está dentro de lo posible bueno por consiguiente y yo doy por falso esto de Tobi luego nos encontramos con la perra Gara de don Juan Quevedo Martinón y yo estuve en casa de don Juan Quevedo Martinón viviendo yo en Tamaimo me invitaron a mí a mi mujer y a los niños pequeños en aquella época a desayunar porque fuimos temprano a la hora que ellos me dijeron entonces nos invitaron a desayunar y estuvimos charlando un rato gente muy cordial muy civilizada muy amena y entonces ahí estaba esta perra y esta perra había sido cubierta habían sacado cría con Manolo y yo no vi a Manolo allí pero al parecer y doy por hecho que sí que efectivamente le sacaron una camada con Manolo y de ese cruce tenía un producto el oftalmólogo y militar doctor Murube del Castillo que ya iremos a por él entonces un hijo lo tenía el doctor Murube del Castillo que quede claro eso entonces esta perra luego fue cubierta por Felo que iremos ahora mismo por él Felo hermano de Monzón traído por Juan Falcón de Sardina del Sur Gran Canaria porque había hay un Sardina del Norte en la zona de Galdar entonces viene aquí bueno voy a aclarar una cosa en este libro don Manuel Martín Betancur fue intercalando fotografías de Tenerife y de Gran Canaria más de Tenerife que de Gran Canaria vale y yo les iré mostrando básicamente los de Tenerife entonces aquí aparece don José María Teixeira que yo sí traté lo conocí estuve en su casa en una ocasión estuve con piba en celo en el chalé de la laguna de este señor que este señor no vivía ahí este señor vivía en la laguna pero en un en un piso en una zona residencial y el perro no fue capaz de cubrir a la perra la olía pero no no hubo manera le ponía una patita por encima y no no había cubierto ninguna perra y este perro murió sin dejar descendencia y aparece una fotografía aquí está de cachorritos hijos de la perra que está debajo barde del llano del moro que según parece parió de Manolo no se sabe nada de barde nada igual Rogelio Galván supiera el origen de esta perra pero nada que ver con los perros de presa del tiempo de las pechadas ni nada ni nada todo eso esto era producto de algún cruce que se hacía de vez en cuando como hizo Manuel Alemán de donde sacó a Obi como hizo Santana Álamo Don Juan Santana Álamo en Arucas bueno en los bañaderos pero que no tenía nada que ver de los años 40 años 30 años 40 incluso pongamos años 50 nada que ver entonces esta perra barde con Manolo Dios Takamada y uno de los cachorritos arena es el Tauro y ya digo Tauro no dejó descendencia de estos cachorros hubo descendencia pues no lo sé pero luego vamos a seguir desarrollando y no aparece no aparecen en la lista que yo en un artículo extenso que publiqué sobre el origen de los perros de presa canarios de Tenerife que es de los 70 para acá no aparecen estos perros ni Tauro como reproductor y de las perras ni nombres ni nada ¿qué pasó con ellos? no tengo ni la más remota idea entonces que quede constancia quedémonos con la canción esta que Laika no dejó descendencia Troika no dejó descendencia Laika la madre a mi entender tuvo la camada de donde nació Manolo y Troika punto pero atentos con el nombre de Laika que aparece por ahí otra vez entonces aquí está ahora Felo y Firpo Felo Firpo arriba al parecer al parecer no lo sé seguro lo hacen hermano de padre de Felo y pone en el pie de foto Firpo hijo de Choto y Diana o sea sé que supuestamente Felo era hijo y Monzón hijo de Choto yo tengo mis dudas que esto sea así y pone propietario Salvador González Falcón este era primo de hermano de Juan Falcón no lo sé yo no lo conocí pero yo tengo mis dudas tengo mis dudas de que fuera hermano de padre entonces Felo de Cachorrito lo trajo de Sardina del Sur Juan Falcón junto con el hermano Leonardo claro Monzón y ahora vayamos aquí estas dos fotografías y estas dos fotografías que son Toby no dejó descendencia ni era padre de de Troika imposible hey Toby y hey Toby el que yo le había vendido a Luis y hey al señor Ramón Monteverde de la Laguna Palmero tampoco dejó descendencia porque él me dijo a mí que no aparte que no quería ponerle ninguna perra arriba Maján y abajo Venearo bien en una visita en una de las visitas que le hice a Manuel Martín Betancur en su casa Maján se lo había vendido yo de Cachorrito con 25 por 25.000 pesetas y posteriormente le regalé una cachorra hija del cruce que yo hice con una hermana de Maján y Venearo llamado Guama que la fuimos a cubrir con el perro gruñón de tallo en Tacoronte el mejor bulldog que había en esas fechas en Tenerife que fue traído de Sudáfrica por un señor peninsular que tenía una tienda de animales en la calle San Sebastián bajando a la izquierda antes del mercado central que queda un poquito más abajo a la derecha en Santa Cruz bien entonces cuando yo vi este perro Maján en casa de Juan que digo de Manuel Martín Betancur con 11 meses si no recuerdo mal le hice un test de carácter y el perro no tenía el comportamiento de lo que al menos desde mi punto de vista se requería de un perro de presa canario y le dije que bueno que no daba la talla para semental pues claro no todos los perros que uno cría y uno vía además en aquella época menos entonces yo se lo dije y me dijo que sí que tal bueno venearon el de abajo sí tenía la talla pero le saqué una camada con la madre y luego se lo vendí en 60.000 pesetas a Juan Fuentes Tavares en aquella época luego aparecen perros de Gran Canaria el de abajo un perro dice aquí Berry propietario José González este perro fue sustraído o robado de la finca de una familia de Tafira nunca se supo quién lo robó y por aquí hay un perro de esa misma familia por aquí está que ahora lo veremos este perro lo tenía Pepito el de Tauro se le conocía era un hombre joven allí en Tauro tenía una especie de huachinche como se le llama aquí una especie de 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 canal turismo que estaba empezando allí en el sur en aquella parte y entonces este señor pues este joven este perro fue a parar a sus manos realmente ah lo peleaban lo pechaban este perro lo enfrentaron con el tinto en un par de ocasiones y se dieron de parte y parte o sea que no quedó claro cuál era el más fuerte este era el perro ese el berri y este de aquí el tinto bien el tinto esto venía de Martín Napolitano el berri que quede claro el tinto dice aquí criador y propietario de Metro y Trujillo no es verdad no es verdad este perro fue a parar a manos de Trujillo digo de Metro y Trujillo pero este perro nació en vecindario en el sur cerca de Sardina del Sur es de la misma camada que Moreno Moreno no sé cómo fue a parar a manos de Pepito el Cojo el primer presidente de San José un barrio de allí del casco antiguo de Las Palmas a manos de Pepito que fue el primer presidente del club del Presa Canario del primer club que hubo allí que todavía sigue pero ha ido renovándose la directiva y hablaremos de este tema entonces este perro nació en vecindario muchos años después Clementi Reyes y yo en uno de los viajes que yo hice tantas veces yo viajé muchas veces aparte que yo viví casi seis años en Gran Canaria donde nacieron tres de mis hijos allí en Gran Canaria en la clínica Ramónica no, dos en la clínica Ramónica Jal pues yo iba a ver perros de presa allí y entonces de la mano de Clemente Reyes Santana que hablaremos cómo conocía Clemente Reyes Santana muchos años atrás entonces Clemente Reyes Santana y yo fuimos a Sardina del Sur a ver si podíamos localizar porque yo me empeñé en ir a saber algo del origen de este perro y de Moreno y fuimos a vecindario y allí preguntando fuimos a un taller de mecánica preguntando y el señor este era el hijo mayor del que crió el Tinto y el Moreno Garraspín creo que se llamaba el señor que los crió pero cuando hablamos con su hijo que me parece que era el mayor el mecánico nos dijo que él no tenía ni idea de esos perros cuál era su origen dice porque era mi padre el aficionado a los perros dice pero yo de eso no tengo ni idea entonces no nos pudo informar bueno pues ahí quedó la cosa lo mismo que de Felo y de Monzón del sur de Gran Canaria yo sostengo que nadie sabe en nuestros días ni años atrás cuáles eran los padres y quién lo crió pues no sé Juan Falcón cuando yo lo conocí era un hombre ya que tendría 50 años probable era mayor que yo a lo mejor a lo mejor familiares que tenga por aquí supieran pero en aquella época yo pienso que no y cuando se hizo este libro no sé tengo mis dudas eso de que hijo de de los que dice ahí Manuel Martín Bettencourt tengo mis dudas mis dudas entonces bueno vayamos ahora más adelante aquí viene un perro el zorba este perro el zorba que era de Pepito el Cojo criador y propietario José Sánchez Rivero que era Pepito el Cojo dice este macho ha sido legendario en la cría de Gran Canaria cortesía de Agustín López Melo claro ¿por qué ese perro legendario? porque era de Agustín López Melo y tenía que halagarlo porque cuando hizo el libro pues interesaba que tanto Pepito el Cojo pues que hablaran muy positivamente para tener puertas abiertas en Gran Canaria de legendario nada era un perro de la época nada más luego está debajo aquí pone Cadul este pero en realidad el nombre verdadero era Kabul y Kabul pone aquí Cadul de Tinguaro y Piba bueno voy a volver atrás y hablar de un tema que ahora se me estaba olvidando en ningún momento en este libro que aparecen perros básicamente lo de Trenifes y de este libro es de Iremacurto en ningún momento dice de Iremacurto o de Manuel Curto criador no aquí te pone Ejemplar Ejemplar este ejemplar procedente de Gran Canaria reunía características muy típicas para la época foto del autor Gey propietario Ramón Monteverde macho gris arena de ascendencia Gran Canaria cortesía de Miguel Ángel González Miguel Ángel Pichón que fue presidente del club después de Manuel Martín Betancur en ningún momento dicen quién era el criador pero en cambio en otros perros pone de quién era el criador pero claro a Manuel Martín Betancur no le interesaba pero eso es tener poquita poquita cabecita poquito contenido porque claro esto iba a saltar todo el mundo se iba a enterar y muchas de las personas que compraron el libro sabían o se enteraron de que estos perros eran de Iremacurto que Piba no era de Iremacurto pero sí de Manuel Curto y Bobby era de Manuel Curto donde yo ya expuse cuál era el origen no lo he ocultado pero aquí el criador era Manuel Curto Mahan dice aquí en el pie de foto Mahan de Felo y Tamay propiedad del autor eso sí el por delante este macho tuvo numerosísima descendencia en plena cría recría y su sangre se mantiene hoy en las mejores líneas foto del autor abajo Venearo de Felo y Tamay hermano de Mahan tampoco consta Manuel Curto de Iremacurto propietario Juan Fuentes Tavares al que yo se lo había vendido por 60.000 pesetas y yo tengo muy buena amistad muy buena relación desde la época de Tamaimo a Tamaimo vino Juan Fuentes Tavares la esposa los dos niños pequeños que son adultos ya tienen hijos y tal con Ricardo Melchior que con los años fue presidente del Cabildo Insular durante muchos años siempre ha sido amigo han sido muy amigos Juan Fuentes Tavares y Ricardo Melchior bueno no aparece Manuel Curto por ningún lado Juan Fuentes Tavares sí Manuel Martín sí propiedad del autor fotografía del autor pasmense estas dos fotos aquí se hace constar Agustín López Melo el cortesía la fotografía y el perro de Juan Jiménez Espino bien aquí este perro Porqui de Mahan y Turca Mahan no aparece eh criador de Mahan de Iremacurto bien y Turca vale aquí abajo y al tinto lo hemos visto que es de vecindario no se sabe el origen ni padres ni nada Kabul que se lo vendí yo en 50.000 pesetas que lo había dejado yo para mí Kabul era hijo de Tinguaro hermano de Camada de Teguise de Iremacurto de la perra 50% Bulldog 50% Guama Guama hija de Tamay y Felo Tamay hija de Bobby Piba ¿de acuerdo? bien entonces para los que les interese la genealogía de todos estos perros que esto es el origen del perro de presa canario de Canarias sobre todo de Trenife hay otros perros que no tienen que ver de Iremacurto sobre todo en Gran Canaria pero en Tenerife yo digo que el 90% vienen de aquí y de otros perros que después yo seguí criando porque estos son perros de aquella época y aquí constan esos perros pero no constan los perros que son muchísimos muchísimos de Iremacurto que se han criado aquí que se han vendido aquí que los han aprovechado para criar que no han constado como de Iremacurto sino que han falsificado los pedigris como ya iremos viendo han utilizado los perros machos y hembras pero le han puesto los papeles de otros y eso también ha ocurrido en Gran Canaria perros que han ido de aquí vale entonces este es Kabul que ya nos lo iremos encontrando aquí pone Kabul de Tinguaro y Piba Tinguaro Tinguaro hijo 50% de Bulldog Inglés del Detallo y Guama perdón y Piba Piba hija de la perra la madre de Tamay vale la Piba de Juan Santanálamo bien nacido en el 81 la solidez en el presa Canario comenzó a ser un aspecto prioritario a partir de los primeros años de los 80 o sea que este perro era un perro de presa ya con esa solidez y esa tipicidad y bla 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 pero Manuel Curto no aparece aquí fíjense arriba y abajo el mismo perro colorado que está arriba bueno aquí pone Patagón de Mahan y Teguise Mahan de Irema Curto Teguise 50% Bulldog inglés Teguise de Irema Curto regalada a Manuel Martín Betancourt bien de este Mahan o sea de Patagón hermano de Patagón aquí un señor me trajo una cachorra ya una cachorra de un año año y pico que se la había comprado por 40.000 pesetas a Manuel Martín Betancourt como perro de presa canario auténtico autóctono y a este señor alguien que me conocía a mí le dijo mira esta perra bueno perro de presa canario sí y tal y el que te puede hablar es Manuel Curto y tal y cual le dijo donde yo estaba y este señor vino con la perra la perra la verdad es que era una perra petaquita pequeña bien curiosita pero no vamos lo que entendemos como perro de presa canario yo lo que yo ya entendía como perro de presa canario pues no bien entonces este Patagón es de Mahaniteguise no aparece Manuel Curto por ningún lado y una fotografía de esta perra que dice Nuga de campeón y laica vale Nuga de león este perrazo que se ve aquí arriba y laica o sea hermanos de camada criador Silverio Mesa propiedad propiedad del autor y de Rogelio Galván López este perro bien era de Manuel Martín Betancur lo tenía a medias con Rogelio Galván cuando ellos se llevaban porque después se distanciaron y se odiaban a muerte y Rogelio Galván con unos amigos del presa fundaron el club llamado de los enanos y durante muchos años no se trataron eran enemigos bien entonces dice de laica campeón y criador Silverio Mesa imposible porque laica era la perra no era otra perra aquí le pusieron y esto es un invento de Manuel Martín Betancur y si no que demuestre lo contrario si tiene coraje si tiene valor para hacerlo que lo demuestre públicamente porque él se va a enterar de estos vídeos y él se ha enterado del artículo ese donde yo hablo de los orígenes de los perros de presa y de Matucurto pero a mí ahí se me había escapado esto esto me he dado cuenta posteriormente en estos días que pone esta perra Nuga de campeón y laica León de campeón y laica León propietario de Rogelio Balbán y Manuel Martín Betancur lo tenían a medias entonces criador Silverio Mesa laica ya no podía criar laica nació en el 70 a ver si la encontramos por aquí en el 69 si no recuerdo mal y en esas fechas ya cuando yo la vi en casa de laica aquí del 69 Manolo y Troika del 72 laica ya no estaba para criar pero esta gente para buscar orígenes para darle unos orígenes la hacen madre de León y de Nuga Nuga de Manuel Martín Betancur está en su casa y León o sea este señor Manuel Martín Betancur es un estafador yo lo denuncié muchas veces por irregularidades esto es una estafa esto es una estafa ya iremos viendo más cosas una estafa total pero él se fue aprovechando de los perros de Irema Curto porque no había y como él había conversado en Tamaimo muchas veces conmigo cuando él no tenía ni idea que venía a preguntarme después de haberme comprado el Mahan por 25.000 pesetas y yo pues bueno pues me despachaba a mi gusto yo le explicaba los proyectos que yo tenía para sacar la raza del arte y tal y entonces él me decía de fundar el club del perro de presa canario porque de lo contrario eso están los textos ya yo lo he publicado en el libro mío está si no lo fundaba yo pues lo iban a fundar los Juan Quevedo Martín con sus amiguetes o con no sé qué en tono despectivo y decía bueno pues muy bien pues que lo funden ellos a mí me da lo mismo no hay raza primero la raza y luego cómo vamos a fundar un club y después cómo vamos a quedar en ridículo porque no tendremos perros para ir a una exposición desde que tú fundas un club pues tienes que empezar a mostrar perros y a ir a muestras a ir a exposiciones pero si no tenemos nada bueno pues entonces fundaron el club fundaron el club Juan Quevedo Martín Enrique Fajardo que era el delegado de la sociedad canina en Tenerife que dependía de la sociedad canina de Gran Canaria que era la sociedad para Canarias en Tenerife reclamaron y tal y aquí se fundó una delegación vale entonces Enrique Fajardo que no era en el mundo del presa era delegado de ahí era aficionado a los perros casado con una joven de aquí arriba por encima yo veo las casas ahí de aquí de Ortigal Alto y estoy pegadito bien pues después de Enrique Fajardo bueno Enrique Fajardo estuvo aquí con la esposa hasta las doce y media de la noche en una ocasión venga a darme a mí la tabarra como se suele decir para que yo entrara en la directiva del club que él era el presidente porque con esta gente no había forma de entenderse que si para arriba que si para abajo y yo le dije la frase que quedó ya ahí para la historia con estos bueyes no se puede arar le dije yo y yo no estoy dispuesto a meterme ahí dentro porque irán a comerme irán a fastidiarme siempre no habrá manera peor todavía que si yo no estoy bien pues entonces después de Enrique Fajardo que él trabajaba en Telefónica y él lo del presa ganaría nada entonces lo sucedió Juan Quevedo Martinón y Juan Quevedo Martinón tampoco era era aficionado a los perros de presa era gente también bastante era una gente bien educada y tal igual luego ya la jugarreta que le hizo a Juan Falcón que yo lo puse por escrito y a mí me llamaron para amenazarme de muerte casi por teléfono el hijo no me llamó el padre le dijo un momentito que ahora se pone mi hijo y el hijo me dijo por teléfono ahora voy para arriba espéreme allí delante en su finca pero sin sus perros amenazándome y automáticamente yo le dije pues mira yo ahora mismo salgo al puesto de la guardia civil de aquí de San Benito y voy a denunciar que usted me ha amenazado y así lo hice me fui a la guardia civil y denuncié el caso entonces el guardia civil de puesto levantó un atestado me lo leyó ¿está de acuerdo con lo que pongo aquí? sí señor lo firme y eso no ha terminado y luego al cabo de un tiempo mucho tiempo un año y pico pues hubo una vista me citaron y allá fui yo y en lugar del hijo el que me amenazó por teléfono estaba el padre Juan Quevedo Martinón entonces el juez me pregunta a mí que si ese señor me había amenazado digo este señor no, este señor no es fue el hijo y ahí terminó la vista o sea este señor conocía al juez y ahí quedó la cosa y adiós muy buenas y me fui para mi casa y este señor para la suya bueno entonces esta perra y el león no eran hijos de laica eso es falso y no había otra laica y criador Silvedio Mesa es mucha coincidencia a mí me tiene que demostrar Manuel Martín Betancur en público de que era otra laica que estaba en casa de Silvedio Mesa y que habían criado con este perro con el campeón que era Dilema Curdo campeón era hermano de Camada de Teguise de Tenguaro de Tenguaro hijos de Guama y del Bulldog inglés bien otro perro que no aparece Iremacurto por ningún lado Manuel Curto Iremacurto nada Caporal un perro con problemas en el rabo rabón y tal y que cual este perro pone aquí Caporal de Patagón y Gubia lo mismo origen Iremacurto ya se irá viendo aquí Guama de Caporal este Caporal Guama y Gara ¿quién era Gara? la perra rabona que no era perra de presa de origen o de Aguarcia o de la Esperanza criador el doctor Monteki hablaremos largo y tendido del doctor Monteki Tracker de Campeón o sea el mismo Campeón Padre León Tracker hijo de Campeón y Tirma ya veremos quién es Tirma Iremacurto Chalía la de arriba y Azano abajo Chalía de Mahaniteguise hermana de Patagón Iremacurto Iremacurto Azano de Mahaninuga Nuga Iremacurto Mahan Iremacurto aquí tiene ustedes el gran Azano ¿verdad? con un paisaje precioso la fotografía está muy atractiva aquí tenemos el mismo Azano ya no está tan atractivo pero bueno este perro según me consta desde el principio padecía ataques epilépticos y tenía una grave displasia de cadera o sea estaba mal no había sido agraciado pero estaba mal culeaba cuando caminaba estaba mal de cadera bien cuando yo estuve una de las veces que estuve en la casa de Manuel Martín Betancur no cuando Mahan sino mucho después porque este es hijo de Mahan y yo aquella visita fue cuando Mahan tenía unos 11 meses bueno pues aquí Mahan del 85 y yo le dije si criaban con ese perro y me dijo que no que ese perro no era para semental pues aquí dice propietario propiedad del autor Manuel Martín Betancur o sea que quede constancia en este libro que este señor tenía unos perros de calidad propietario propietario propiedad del autor es un prototipo de los años 80 que reúne todo lo que el estándar exige en este momento de la morfología de presa canario foto del autor y este perro es de gran canaria no vamos a comentarlo porque no tengo ni idea Demetri Trujillo el criador seguramente algo que ver con la corbata o algo de eso bueno otro perro observarán que en estas fotografías de mi puño y letra con un rotulador escribí volcán de Benearo y de Iremacurto y Tamay de Iremacurto o sea que este era hijo de o sea era hijo de hijo con madre una endogamia cerrada no había tampoco donde elegir una prueba que yo hice entonces este perro los demás no sé la camada es una camada muy bonita yo tengo ahí unas fotografías por ahí que habrá que publicarlas de la camada esta de cuando Volcán era pequeño y aquí pone de Benearo y Tamay no aparece Manuel Curtó propietario Francisco Jiménez Gómez un señor peninsular que me parece que sigue viviendo aquí yo hace muchos años que no lo veo típico ejemplar nacido en Tenerife si hubiese sido de Juan Santana o de Rogelio Galván o de que lo pondría pero no nacido en Tenerife de línea Gran Canaria de línea Gran Canaria o sea Maján por supuesto que venía de Gran Canaria Bobby Piva venía de Gran Canaria pero claro normalmente se hace referencia al que lo crió y después se puede uno remontar atrás porque no es lo mismo decir yo que sé de Cartago pastores alemanes yo compré de Cartago como unos cuantos a lo largo de los años eran de Cartago pero a lo mejor ese perro de Cartago era hijo o nieto de otra gente yo iba a hacer alusión a los otros y a Cartago no pues este es Didi Macurto nació mi criadero y lo vendió otro perro una perra tosca de campeón y tirma campeón otra vez y tirma 1983 de manos de su propietario de manos de su propietario Antonio Mendoza Ramírez esta perra perdón a ver si la vemos aquí vale este señor era muy amigo de Manuel Martín digo de Mario Montec y el médico una vez me llevó a ver a este señor y a ver la perra esta perra es hija de Tosca de campeón nos movemos siempre en el mismo terreno aquí de perros de Tenerife no aparece ni Taoro ni descendientes de Manolo ni nada lo de Troika es mentira Varde no aparece por ningún lado porque si hubiera descendencia vendría Varde Manolo hijo de Varde pero no aparece nada más por ningún lado así que esta es Tosca esta nación casa de Mario Montec y el médico es muy probable que fuera hermana muy probable de Tracker porque de Tracker dice campeón y Tirma efectivamente hermano de Camada no me había fijado pero hermano de Camada bueno aquí hay todo un equipo para la posteridad lo ven aquí el señor de Blanco con el mono blanco Rogelio Galván que murió ya hace bastantes años a su derecha Manuel Martín Betancur a la derecha Manuel Martín Betancur José el Carpintero si no recuerdo mal que estuvo poco tiempo que era el propietario de Caporal luego a la izquierda Miguel Ángel Morales digo Miguel Ángel González llamado Pichón y a la izquierda con barba camisa blanca Kiko de la Paz que vive aquí cerca de donde vivo yo y detrás entre Rogelio Galván un chiquito rubito que ese si no recuerdo mal es Sandro el hijo de que a su nombre de 54 años el hijo de Manuel Martín Betancur y ahí están los perros bueno dice Granadilla de Abona en el sur de Trenife 1984 junto al autor él siempre por delante Rogelio Galván con Patagon ya lo han visto Irem Acurto por detrás bien Miguel Ángel González Miguel Ángel González Juan José Álvarez que es el carpintero Francisco de la Paz Ledesma con el otro perro con Tracker nacido y criado por Mario Martín doctor Montec hoy todos veteranos criadores testigos de la recuperación del presa Canario testigos no protagonistas porque testigo es el que no participa o sea el término la frase mal color mal Sultán eso es Irem Acurto ahora lo veremos nos ahorramos los perros de Gran Canaria no porque no sean meritorios pero lo estamos analizando de lo que Tenerife aquí fotografía el de la izquierda con chaqueta y corbata don Valentín Álvarez presidente de la sociedad canina española de la época el otro señor de Gran Canaria con un con una perra de Gran Canaria marquesa si no recuerdo mal el señor que está al lado don Juan que veo Martínón el doctor Montequi un poco más bajo con un perro con orejas sin cortar y luego el otro señor también de Gran Canaria o sea dos de Gran Canaria dos de Tenerife para que la cosa quedara equilibrada de cara a la sociedad canina española de cara a un futuro reconocimiento oficial vale bueno entonces aquí pone marquesa izquierda y Faicán derecha Faicán del doctor Montequi aquí nos especifica foto a Ana Mesto que era la esposa de Carlos Salas Melero Faicán este pues lo mismo seguro luego aquí Tinguaro la fotografía este señor este perro que está aquí vale este perro lo tuvió aquí cubriendo alguna perra de propiedad de Fernando Denis de aquí del barrio de San Andrés en Santa Cruz en una zona un caserío que se llama el Chuclún bien este perro hijo de Piti que era de Miguel Ángel Morales Bello el veterinario y Piti origen Iremacurto y Gara la perra del doctor Montequi digo perdón de Juan Quevedo Martinón Rabona que no era presa canario bueno primer campeón de monográfica muy buen amigo mío de hace unos cuantos años para acá cuando él tenía este perro yo no lo había tratado nunca porque la gente del club yo no trataba con ellos y este señor tampoco estuvo muy metido entonces pone champion o sea que campeón varón de sultán Inuska sultán Iremacurto sangre Iremacurto ahora lo veremos Inuska Nuska de Iremacurto madre de Inuska tifa de Iremacurto perdón tifa una mastina española de pura raza comprada por mil cincuenta mil pesetas a Antonio Cabezas de Albamonte en Madrid esta perra tifa hija de Teco Teco campeón de España mastín hermano de Kazán también fue campeón de España y la criadora era una famosa bueno una conocida muy reconocida criadora que era la señora Sayanes yo tengo una revista antigua de hace muchos años donde aparecen estos perros en manos de esta señora esa línea de perros que eran una maravilla tifa no salió una perra de carácter muy allá era un poco insegura y tal bueno yo le saqué una camada para sacar presa y este es un nieto nieto de tifa mastina española y tinguaro de Iremacurto tinguaro de Iremacurto tinguaro que era el bulldog inglés perdón tinguaro era hijo del bulldog inglés con la guama tinguaro se lo había puesto a piba a piba no a la mastina entonces dio esos perros de esos perros yo me quedé con tres de esa camada me quedé yo con tres hembritas luego dos los deseché uno de ellos era Nusca y Nusca fue a parar a manos tendría unos ocho o nueve meses a manos de Juan Carlos Barreto que era este señor que ya está irreconocible porque ahora no tiene casi pelo está mayor está con el pelo blanco bueno el tiempo pasa y a todos se nos pone el pelo blanco y algunos quedan por el camino entonces este perro fue muy presentado no sabían de dónde venía tampoco sabían de Sultán pero no sabían de la madre de la madre se enteraron años después cuando yo lo publiqué por escrito y entonces se enteraron y decían que no que no que no y yo dije que sí que esa perra Nusca yo no le puse Nusca ellos le pusieron Nusca pero yo sé que aquella perra era la Nusca de la cual yo me desprendí que era hija de ese cruce que yo he dicho ¿vale? este perro nacido aquí en el 88 bueno vamos a seguir Garoé un perro con muy buena planta las cosas como sean o como son Garoé 1988 por León y Geisha y de Macurto atrás no hay otra aquí campeona katana campeona de monográfica katana de los cardones esta perrita que se ve aquí con Ricardo Oramas siempre ha sido muy delgadito en esa época lo mismo esta perra hija de varón de este perro que acabamos de ver y Tora criador y propietario Ricardo Oramas Miranda esta hembra de manto leonado rojo con excelente movimiento y mucho temperamento hizo su circuito de campeonato rápidamente y sin dificultad foto del autor había que ganarse el favor de Ricardo Oramas porque Ricardo Oramas era del grupo de los enanos entonces al poner esto era una forma de halagar a Ricardo Oramas Ricardo Oramas del grupo de los enanos y no se llevaban con los del club otro perro otros perros tarca sultán el padre y mora propietario Antonio Gómez Antonio Gómez Ramírez que fue también presidente del club esta hembra de Recia Estampa consiguió el CAC en la cuarta monográfica cortesía cortesía del club español del preseganario nada cortesía del club español del preseganario Manuel Martín Betancur ahí el perro que más meaba de todo el club era Manuel Martín Betancur era el que manejaba al cotar yo lo había dicho muchas veces por escrito y todo el que me quiso oír y además se reconoció incluso hubo gente de la directiva del club que cuando rompieron con el club vinieron a dar conmigo y a decirme que efectivamente yo tenía razón que él era el que manejaba al cotar él era el que sabía bien aquí abajo otro perro color arena origen en buena medida lo mismo Enso de Chío y Búa y Búa criador y propietario Fernando Aguilar es uno de los ejemplares más punteros y raciadores de esta década ganador absoluto de la quinta monográfica bla 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 vale otro Enso y Chío Enso que es este aquí Clay Clay criador y propietario Matías Marrero yo le añado yo le añado el segundo apellido que aquí no consta Matías Marrero Lías este macho Leonardo Rojo hijo de Sultán Sultán línea Iremacurto de 100% vale de Sultán no dice nada más tercera monográfica aquí Verdugo Verdugo línea Arón Italia bien para que ustedes completen los datos les pondrá mi hijo Manuel Curto Junior un link para que lo lean donde aparece esto y más esto que estoy diciendo aquí y más ¿de dónde saqué eso? de este libro esos datos que aparecen en el artículo más parte de los catálogos que me trajo una vez que se distanció del club Matías Marrero Lías que antes no me hablaba nunca me habló a mí nunca era del club y cuando eran los del club a Manuel Curto no se le hablaba se me detestaba bueno pues este perro Clay criador y propietario de Taiwán aquí está el perro este que es de la misma línea Sultan y Mora propietario Sultán que es la la hembra esta bien y este Clay es aquí no pone en la genealogía pero está en el libro y aquí está Verdugo Arón Italia en la lista de Saloverán línea Iremacurto perros de Iremacurto no aparece por ningún lado criador criador y propietario José Antonio Figueroa por cierto flojito de carácter con problemas de displasia cadera Urco 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 por la línea Pater criado por Manuel Chico León aquí está propietario Gregorio Afonso Batista criador Manuel Chico León obsérvese la correcta morfología del campeón que fue campeón de monográfica bien pues este perro Urco lo compró me parece Jacinto de la Cacha de la Hacha me parece de Gran Canaria o del cielo de Canarias uno de los criadores estos de Gran Canaria que yo no he tratado nunca con ellos no tengo nada que decir porque no los he tratado ni a Jacinto que lo he visto alguna vez pero nada ni lo he saludado ni he coincidido con él en realidad hace poco vi una entrevista que le hacen en televisión a él allí sentaditos hace pocos días a él y a Agustín López Melo hablando del perro de Presa Canario y bla 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 ya entonces este se lo llevaron para allá pero aquí dice de Turco y Mora Mora habrá que ver porque hay una Mora en el artículo que yo publiqué vayan al link cuando vean este vídeo y verán qué Mora es y no queda claro sería la Mora que me compró la señora Pilar Udías de la camada de Bobby Piva de la que procedía Tamay podría ser aquí Tauco y Laika varón segundo allí están los datos también en ese artículo porque aquí no vienen los datos yo no me acuerdo aquí campeona Uga de Mayantigot hija de Urco y Diana Urco según tengo entendido por línea femenina venía también de Iremacurto perros de la línea Iremacurto muy cerca y esta perra lo mismo Urco y Diana Diana la misma película bien don Silverio Mesa con una copa una fotografía aquí con un joven que me parece que es luchador no sé si de Gran Canaria de Tenerife no lo conozco y el perro tampoco aquí pone Santa Cruz de Tenerife 19 de octubre de 1986 el veterano y conocido criador Silverio Mesa González que nos ha dejado recientemente a sus 90 años de edad con el trofeo al criador más veterano foto del autor bueno hombre conocido conocido si don digo si Guillermo de las Mercedes no me habla de Silverio Mesa y yo no voy a visitar a Silverio Mesa en tablo relación con él lo llevo con la perra troica al sur que no fue cubierta y luego voy a decirlo de paso ya ¿quién lo conocería? nadie ¿por qué? estando yo en Tamaimo en una de las visitas que me hizo Manuel Martín Betancur quedamos y yo le invité para ir a ver a don Silverio Mesa para presentárselo para que viera de quién estaba yo hablando y entonces un día coincidimos aquí en Santa Cruz me parece que fue no me acuerdo dónde nos encontramos habíamos quedado una hora determinada y fuimos a visitar a don Silverio Mesa yo se lo presenté estuvimos charlando un rato y luego nos fuimos luego quien tuvo quizá quizá más relación con Silverio Mesa fue Manuel Martín Metancur porque yo después de que yo fuera con Polo Acosta que fue después Polo Acosta que hubo aquel altercado con aquello que le decía Polo Acosta yo soy Polito Acosta y mi perro nunca cubrió el Marruecos a ninguna perra no puede ser entonces eso fue ya viviendo yo aquí los tiempos coinciden entonces luego ya yo no lo visité más a Silverio Mesa y esta gente sí y entonces fue cuando Silverio Mesa lo conocieron gracias a que Guillermo me habló de él y yo lo visité y yo llevé a Manuel Martín Metancur y luego se aprovecharon un poco de Silverio Mesa para tal y de ahí sacanía lo de laica criador la laica madre de león y tal todo eso falso de toda falsedad y ahí dicen de la genealogía que hay en el perro de presa canario todo eso es mentira todo eso es mentira sí de la línea de los míos pero de laica no de campeón pero con quién ahí le metieron una familia de perros y se quedaron más panchos que nadie bien una fotografía de José Ojeda con guanche perro de presa de la época nacido de canario y brava de Juan Santana de Bañaderos hermano no de camada pero sí de padre y de madre de piba del origen de mis perros que lo adiestró este señor que por lo visto se le daba el adiestramiento de perros en aquella época no había adiestradores ni nada a este señor le gustaba lo que llevaba enseñar a un perro bueno bueno aquí hay un perro Patagón perdón sultán de Patagón y pregunta Iremacurto criado por ellos aquí dos cachorritos muy monos dice duda y toro de azano y nuga azano epiléptico y displásico y nuga criador el autor la solidez solidez unos cachaditos la solidez característica esencial en el perro de presa canario debe estar presente desde el principio de su vida foto del autor el afán de protagonismo de figurar de Manuel Martín Metencur es algo consustancial con su personalidad cuando yo lo conocí era así y yo me di cuenta desde el primer día y además con una tendencia a llevarse a la gente a su terreno claro conmigo complicado imposible otra perra Tana Tana con esta joven inglesa con esta criatura esta era la segunda esposa me parece de Antonio Gómez Ramírez que fue presidente del club también pone aquí Tana de Tracker y Mara Tracker el perro que nació el doctor Montecchi que lo tenía aquí y Kiko de la Paz Ledesma criador Silverio Mesa propietario Antonio Gómez Ramírez no pone Ramírez pero yo sé que es Antonio Gómez Ramírez bien Tana de Tracker y Mara 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 de Silverio Mesa todo esto es mentira falso aquí hay un perro por el aire de Gran Canaria esto es de Gran Canaria este de aquí arriba de Tenerife seguramente no sé qué perro es aquí otro perro otros perros aquí también aquí arriba en las cañadas Sultán Sultán el autor con Sultán en 1991 este macho a sus seis años pleno de forma unía a su excelencia fenotipo la tipicidad psíquica ideal en el perro de presa vamos a por más fotografías doctor Monteky esta es Naira de Felo y Yaiza 81 Criador y propietario Mario Monteky el doctor Monteky recibe el galardón al ejemplar más veterano la vieja Naira en unión del doctor veterinario Mauricio Alonso y bajo la mirada de la prestigiosa criadora Carmena Hernández de Savoy a la parte de atrás una señora que está ahí esta señora era una incondicional de los perros de presa estaba siempre con el club bueno pues esta perra el mismo origen Rocky Rocky de Piti calzado de blanco pecho blanco ese perro hijo de Piti lo mismo que que el tinguar de San Andrés que yo lo tuve aquí varias veces bien Tana de Sultani Thatcher criador y propietario Manuel Chico León esta hembra excelente trae una línea de sangre de Gran Canaria será la Thatcher porque Sultán es Iremia Cortón Manuel Chico León esta hembra de Gran Canaria a través del macho dice aquí a través del macho achicán de Alejo Marrero luchador de un perro que me parece un perro que trajo aquí que tenía bastante mastín napolitano yo lo vi cuando Alejo Marrero tendría aquí en las ferias de Tegueste lo vi yo tendría 15 o 16 años ahora es un señor ya 50 y tantos años bien que se lo había regalado un luchador no sé si de de Telde o Balsequillo de por allá pero Alejo Marrero el padre era muy aficionado a los perros de presa siempre tuvieron algún perro de presa empezaron me parece que con perros de Gran Canaria luego alguno de por aquí daban mucho el aspecto mucho del cruce del mastín napolitano perros grandotes con Belford y con tal aquí Nast Nast eh de Azano este perro que no servía para semental epiléptico y displástico Azano más perros bueno aquí ya nos movemos perros de Gran Canaria muestras aquí allá en el otro lado bueno y siguen aquí los perros este libro publicado por el Cabildo de Tenerife fue publicado en el 1997 yo publiqué mi libro en el 91 al menos igual me equivoco pero en fin aquí está pone el depósito legal 1997 bueno por qué lo publicó este libro el Cabildo insular de Tenerife muy fácil de explicar Juan Quevedo Martín trabajó durante muchos años él era ingeniero si no estoy equivocado y trabajó muchos años en las oficinas de la consejería de Tenerife también trabajó allí lo que yo no digo que el que voy a mencionar ahora tuviera que ver el veterinario muy buen amigo mío de animales pequeños y de caballos propietario de un centro hípico aquí cerquita Juan José Clavijo trabajó en la consejería Ricardo Melchior el que me visitó a mí con Juan Fuente Tavares la esposa y los hijos a Tamaimo que yo tuve también cierta relación con él no es que lo tratara mucho pero sí pues al club le daban unas 500.000 pesetas durante largos años le daban 500 me lo dijo Ricardo Melchior en su despacho en presencia de otras dos personas una de esas personas era Matías Marrero Lías cuando ya se había distanciado del club que fue directivo del club que estaba siempre con el club que no me hablaba a mí me detestaba como todos los del club pero cuando se distanció del club entonces vino a mí entonces en una entrevista que le hicimos por una serie de irregularidades que ahora sería largo de contar de los directivos del club pedimos una entrevista con el presidente del Cabildo en plan oficial y nos recibió a este como se le llamaba el herreño que murió hace unos cuantos años Matías Marrero Lías y yo entonces allí pues le explicamos le expliqué yo lo que estaba ocurriendo entonces nos dijo pues que el club tendría que plantearse lo de si seguir o no dándoles 500.000 presentes todos los años al club pero bueno ya eso era cuestión de ellos yo no sé si después entonces claro con Ricardo Melchor el Cabildo perdón la consejería el Cabildo también y cuando se mueven en esos organismos que manejan dinero pues hombre fácil publicar un libro porque publican muchos libros y algunos muy interesantes yo tengo aquí un libro perdón un segundito un libro que lo he mencionado reiteradas veces fue publicado por el Cabildo no este por el gobierno de Canarias y es ensayo para un diccionario lo leen ya está para un diccionario de conquistadores de Canarias los organismos oficiales este estos organismos el gobierno de Canarias el Cabildo pues según que obras las financian para que salgan y me parece muy bien me parece muy bien el caso mío hombre yo voy por libre en la vida yo no no voy buscando para que me publiquen un libro ahora mismo vamos a sacar la segunda edición del libro mío que publiqué que publiqué en el 91 pero yo pedí un préstamo de un millón setecientas mil pesetas para poderlo publicar luego la distribución la distribución se la día la empresa Lemus y Domingo Lemus era el el que llevaba las ventas de de este libro mío la distribución y fue un éxito un exitazo dos mil ejemplares y me dijo bueno parte de ellos los vendí yo los mandaba yo contra reembolso al extranjero a la península y por aquí pues vendía los que podía porque tenía que pagar el préstamo en un año lo había pedido un año entonces me dijo un día domingo yo de cuando ellos me decían yo iba por allí a recoger dinero cuando estaba apurado que siempre he estado apurado pero bueno iba y me decían pues sí pásate por aquí que hay un dinero para ti de los libros que se habían vendido la distribuidora se llevaba el 50% y entonces me dice un día no te quejarás es el libro de temas canarios en lo que nosotros hacemos distribución que mejor se ha vendido dice porque los temas canarios no se venden son de historia de poesía de fin que no se venden y el mío se vendió muy bien bueno o sea que lo pagué yo yo fui autor y editor y hasta hoy bien entonces yo le sugiero para relacionar todo lo que yo planteo en el artículo del origen de los peros de presa canarios de Tenerife con lo que yo acabo de plantear y hay mucho más que se nos escapa mucho más recuerdo yo que regalé a un señor tratante de caballos amigo mío palmero vive aquí yo he hecho negocios con él de caballos pues que me dijo y mira Manuel tú no tendrías un perro de estos que tú desechas que a ti no te sirven para la cría y dije pues sí pues tengo dos hembras ya tenía las hembras pues como ocho nueve meses y las dos estaban mal de cadera una le faltaba un premolar si no recuerdo mal y las dos de cadera no es que fuera grave pero no y entonces dije pues mira llévate esta y si sabes de alguien tengo otra dice no no yo con una tengo y entonces se la llevó y ahí la tenía para guardar pero me llama un día a los pocos días me dice mira Manuel que tengo unos amigos cazadores que han visto mi perra y yo les he dicho que tú tienes otra igual y hermana que tú la regalas dijo sí sí que vengan por aquí y vinieron por aquí tres hombres de campo eran cazadores estuvimos hablando de perros de caza de cacerías de conejos y tal y que cual y entonces se llevaron la perra sin más muy contentos en su jaula para llevar los perros de caza al campo y al cabo de dos años o así me entero que esa perra un socio del club le sacó cría un socio o directivo del club con un perro de aquí de aquí de la zona de Tacoronte de Tegueste de por ahí y que Antonio Gómez Ravírez que fue presidente no sé si en esas fechas ya era presidente le adjudicó papeles a la perra e inscribieron la camada al año siguiente o sea el perro en jóvenes quedó primero en una exposición no sé si en la monográfica de un año y al año siguiente quedó segundo en la monográfica o sea de una perra desecho mía le pusieron o un perro le adjudicaron papeles a la perra sacaron cría con ella y vayan a saber si no sacaron más crías con esa perra probablemente pero es que eso ha ocurrido con harta frecuencia porque una vez Miguel Ángel el pichón Miguel Ángel González que fue dos veces presidente del club en unas reuniones que tuvimos cuando había cierta colaboración porque yo me empeñé en que hubiera colaboración entre los criadores y aficionados de Gran Canaria y lo de aquí de Tenerife pues en esas fechas que estábamos reuniéndonos en Gran Canaria y en Tenerife habíamos hecho las paces para poder trabajar conjuntamente que eso fue labor mía fundamentalmente porque si no no se hubiese llegado nada total que al final tampoco se llegó a nada pero bueno entonces tomándonos una cerveza Miguel Ángel era y sigue siendo muy de cerveza así está parece un barril pues riéndose con los demás y yo allí presente dice que cuando ellos se enteraban donde había un perro mío enseguida procuraban ir a cubrir perras con ese perro pero luego esas perras que se cubrían con perros que yo había quitado de desecho lo que quiera que fuera ¿cómo se inscribían? pues con papeles falsos por lo menos por la parte del perro de los perros y cuando sabían de alguna perra lo mismo como a criar y así ha funcionado mucho lo del perro de presa canario aquí en Terife cuando no había oficialidad pues bueno no eso no ocurría tanto pero luego sí porque a veces eran perros pues eso desechos míos no querían que constara que no trascendiera y entonces se metían perros que que no eran y eso es lo que se ha ido barajando y de ahí desde el principio mis denuncias constantes por escrito sin insultar nunca y procurando ser preciso y no falsear la realidad que yo denunciaba a lo mejor en alguna ocasión me equivoqué y yo sin darme cuenta a lo mejor decía algo que no era exactamente como yo lo decía pero procuraba que estuviera fundado en hechos ciertos entonces en estos vídeos que me he decidido hacer es para que vaya aflorando todo ese material porque cuando las personas que no han estado aquí viviendo esta realidad cuando se intente analizar el pasado del perro de presa canario en Terife y en Gran Canaria y también entraremos en Gran Canaria lo que yo conozco de Gran Canaria de lo que no pues no puedo hablar pues que quede constancia documental bien por escrito o bien mediante vídeos o crónicas como a Manuel Curto Jr. se le ha ocurrido decir crónicas del perro de presa canario y tal pues que quede constancia y me parece que es interesante a algunas personas probablemente le resulte pesado largo pero bueno ahí está me parece que es interesante para la historia del perro de presa canario pues nada por hoy ya lo dejamos pongan un perro de presa canario en sus vidas que sea un perro de selección cualquier perro no sirve ni para la cría ni para nada y un perro que no es de reselección de poco sirve y no destinen para la reproducción al menos yo no lo hago perros que no tengan un nivel alto de caderas de bocas de morfología de carácter de prototipo porque puede tener unas caderas buenas y unos codos y unos aplomos pero no estar dentro del prototipo racial de lo que normalmente en palabras inglesas se dice el estándar ¿no? a mí me gusta más el prototipo racial y eso es fundamental porque si no tardaremos mucho y eso que se haga extensivo a esos grandes aficionados que hay en toda Europa y en Norteamérica y en Hispanoamérica hay muchos aficionados muy importantes criadores que trabajan mejor que en Canarias diría yo y yo les aliento a que lo sigan haciendo bien cuanto mejor mejor valga la redundancia un cordial saludo y hasta el próximo vídeo